Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente llevándoles a ustedes proyectos creativos y muy útiles para el hogar. Estamos a vísperas de celebrar el Día de los Disfraces y muchas mamás quieren hacer para sus hijos la canasta de dulces más divertida y creativa que pueda existir. María escribió a amaneciendo.com. Ella quiere que le ayudemos a crear la canasta de dulces más creativa para su hija María. Pues María, Pequeños Constructores te dice que prepares todo, aprende y resuelve tu problema. La mayoría de estas botellas están hechas de un plástico llamado polietileno. Es un material que se demora muchísimo tiempo en descomponerse, aproximadamente entre 100 y 1000 años. Por ese motivo, hoy en Pequeños Constructores les hacemos un llamado a reutilizar las botellas de mil maneras. Nosotros estamos listos. ¿Ustedes lo están? El proyecto lo haremos en 7 pasos. Toma la botella plástica y córtala a la mitad. Ahora haz unos cortes en la parte de arriba. Estos deben quedar gruesos y de 4 centímetros de largo. Redondea sus puntas para no cortar las manos. Da una capa de vinilo blanco en toda la superficie de la botella. Deja secar y luego píntala de color naranja. Con un pincel delgado, dibuja la cara de la calabaza y píntala. Deja secar y luego píntala. Abre dos huecos a los lados para pasarle una cinta o cordón para poder colgarla. Pasa la cuerda o cinta por cada uno de los agujeros. Con un pincel vas a pasar pegamento blanco por toda la superficie. Esto es para que la figura quede fija. Cierra la calabaza y listo. Lista nuestra calabaza para el día de los disfraces. Podemos hacer muchísimas para decorar también nuestra casa. Bueno, pero si te perdiste de algo, en Pequeños Constructores te recordamos cómo lo hicimos. ¡Gracias! Bueno y así llegamos al final de Pequeños Constructores, pero recuerden que cada semana les traemos a ustedes proyectos nuevos y muy fáciles de hacer. Ya saben que nos pueden escribir todas sus ideas, comentarios y necesidades a nuestro correo electrónico amaneciendo arroba telepacifico punto com. Recuerden, en Pequeños Constructores yo les ayudo. ¡Hasta pronto!